Hola, bienvenidos a Tecnopolis, yo soy Adriana Puentes y hoy les traigo un truco genial. Saben que hay ciertas aplicaciones como WhatsApp o Facebook que no te dejan tener como dos cuentas en un solo dispositivo. O sea, si tú quieres tener dos cuentas de WhatsApp, te toca tener como que en una en un celular y la otra en otro celular. O si tienes dos cuentas de Facebook, que no sé por qué tendrías dos cuentas de Facebook, te toca estar iniciando sesión, cerrando sesión, iniciando sesión, cerrando sesión. Igual esto aplica para un montón de aplicaciones como juegos, correo, que simplemente no dejan correr dos sesiones simultáneamente en un dispositivo como lo hace Instagram o como lo hace Twitter. Bueno, si tú eres de esos que tiene ese tipo de problemas, yo te tengo la solución. Bueno, hoy les traigo una aplicación que permite bloquear esta restricción y puedes tener todas las cuentas que quieras en tu dispositivo de la aplicación que quieres. Parar el Space lo que hace es que clona y gestiona diferentes cuentas, como en una nube, es un paralelo, por eso se llama paralelo, ajá, porque es lo mismo en inglés y ajá, tú sabes. En fin, entonces lo que hace es que tú puedes clonar en el mismo dispositivo diferentes aplicaciones a través de esta app. Ella lo que hace es como que crea un universo, un doble universo y allá las tiene, allá pueden funcionar y allá las puedes gestionar. Con esto puedes tener todo tipo de aplicaciones. Lo que tienes que hacer es ingresar a la Play Store, escribir Parallel, te parece Parallel Space, multicuentas y darle instalar. Una vez le das instalar, te pide un montón de permisos. El tema con estos permisos es que es necesario que la aplicación lo tenga porque ella necesita replicar todos los permisos que tienes y que te piden aplicaciones como WhatsApp, Instagram o Facebook, así que por eso Parallel te los pide como todos de un solo. Te das aceptar y comienza la descarga. Esta aplicación no es que pese mucho, de verdad, solamente pesa 6.11 megabytes. Y aquí te da una lista de las aplicaciones que yo tengo en mi celular y que puedo añadir en Parallel Space. Entonces tú puedes como que seleccionar las que quieres. Aquí voy a deseleccionar algunas. Voy a dejar Facebook, WhatsApp y Messenger y voy a clonar también Snapchat, que nos permite tener como la cuenta abierta en más de dos lugares. No solamente en Parallel puedes utilizar redes sociales. Si le das a añadir apps, te van a salir todas las aplicaciones que tienes en tu celular para clonarlas. Puedes ir desde el administrador de archivos hasta Spotify. Además, tienes esto que se llama instalación privada, que es que una vez instalas la app en tu móvil, clonas la app en Parallel y puedes desinstalar la aplicación en el escritorio del celular. O sea, nada más tendrías que utilizarla dentro del espacio de Parallel. Vamos a probar WhatsApp. Si se dan cuenta, en la aplicación en Parallel, hable exactamente como si tuviésemos un dispositivo nuevo. Aquí podemos agregar el número y todo lo que trae y yo mantenga activa mi cuenta usual de WhatsApp en el celular. En Parallel también puedes crear accesos directos para poder tener las dos cuentas al mismo tiempo. Si tuviésemos dos cuentas de WhatsApp, podríamos administrar aquí, crear acceso directo. Creamos un acceso directo y simplemente yo tengo aquí mi cuenta de Snapchat normal y aquí tengo la cuenta en Parallel, que se puede diferenciar porque sale como Snapchat y un símbolo de más. Igual podemos hacer con WhatsApp y con Facebook. Aparecen en nuestro inicio todas con el símbolo más, que es el que nos simboliza que se son de Parallel y no son las tradicionales de nosotros. Hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta cuando la uses. Por ejemplo, en Parallel la aplicación no va a estar disponible todo el tiempo, en el sentido que si tú estás utilizando tu WhatsApp normal, pero quieres recibir un mensaje del WhatsApp o el número de WhatsApp que tiene dentro de Parallel solo se va a activar hasta que tú entres a esa aplicación. Mientras tanto no vas a recibir notificaciones, no es como las otras normales que recibes notificaciones mientras estés conectado a internet. Para los curiosos, Parallel funciona con Multidroid y ellos dicen ser la primera aplicación de virtualización de aplicativos para Android que gestiona varias cuentas. Les tengo malas noticias los de iOS. La verdad es que esta aplicación no funciona en iOS, así que ustedes no tienen la posibilidad de hacer las cosas divertidas que podemos hacer los de Android como esta. Esto fue todo por el vídeo de hoy. De verdad espero que sea útil para todos ustedes y lo utilicen. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Snapchat. A mí pueden seguirme en mi página de Facebook o en mi cuenta de Twitter. Recuerden dejarnos sus temas allá abajito en la cajita de información y nos vemos en un próximo vídeo.